Pues desde el pasado lunes estuvimos pendientes de este debate, queríamos hacerle precisamente poniendo sobre la mesa los presupuestos municipales. Sí que es verdad que estaba todo el pueblo de Medina del Campo pendiente de cuándo iba a llegar ese pleno para fijar precisamente esos presupuestos municipales. Esta semana precisamente el Partido Popular lanzaba la primera crítica al Partido Socialista diciendo que iban a celebrar una asamblea abierta que se celebraba ayer por la tarde con los colectivos y asociaciones de vecinos de Medina del Campo para presentar los proyectos de esos presupuestos antes que a la oposición. Y el Partido Popular precisamente criticaba esa iniciativa del PSOE porque decía que les presentaban los presupuestos antes a los vecinos de Medina antes que a los grupos de la oposición para que ellos tantearan previamente. Y también el Grupo Municipal Popular achaca el éxito de la recuperación de la Iglesia del Simón Ruiz a la Asociación Amigos del Museo de las Ferias y de Patrimonio en vez de al Grupo de Gobierno. Pero bueno, hemos visto esa firma del protocolo entre la Consejería y el Ayuntamiento y la Fundación Simón Ruiz a principios de semana. Estos van a ser los dos principales temas que van a copar nuestro debate. Antes de empezar tengo que decir que a este debate, como siempre saben, convocamos directamente a los cuatro grupos políticos que tenemos en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Bien, pues nosotros hemos invitado a PSOE, a candidatura independiente, hemos invitado también a Gana Medina y al Partido Popular. Precisamente el tema de hablar sobre los presupuestos le lanzó en esta emisora el pasado lunes el Partido Popular de Medina del Campo. Veremos a ver si hacen acto de presencia. Gana Medina no puede venir por motivos personales entre unas cosas y otras. Pero bueno, también tenemos que decir que Gana Medina por el momento no va a asistir a este debate. Así que pierden la oportunidad que se les da aquí también para explicar y expresar a los ciudadanos precisamente estas posturas que, como les decimos, ya la van a conocer a principios de semana aquí en Onda Medina. José María Magro, buenos días. Buenos días, Rocío. Nos hubiera gustado contar con el concejal de Hacienda, pero como sabemos que usted va a tener toda la información a mano. Antes de nada, queremos preguntarle y Fidel Lambas, buenos días también. Hola, buenos días. Que han sido los dos que sí que se van a sentar mano a mano aquí a hablar sobre los presupuestos y sobre el Hospital Simón Ruiz. Ayer ustedes convocaban esa asamblea abierta de participación con los ciudadanos y esa iniciativa precisamente a principios de semana, cuando casi no nos habíamos entrado a los medios de comunicación de esa convocatoria, el PP ya lo estaba criticando. Hombre, a ver, es lógico. Quiero decir, nosotros cuando hemos convocado esa asamblea, la asamblea fue ayer miércoles. Nosotros lo comunicamos, si mal no recuerdo, a los medios de comunicación, antes de ayer, martes, creo, y a las asociaciones y colectivos les mandamos la invitación por correo electrónico el viernes. Es lógico, es decir, que lo sepa el Partido Popular, teniendo en cuenta que con ciertas asociaciones el PP se lleva más que muy bien. Y para muestra, pues muchas de las conversaciones que se pueden ver entre asociaciones y el Partido Popular. Yo no entiendo el porqué del cabreo del Grupo Municipal Popular o de los grupos de la oposición. Luego Fidel nos dirá si está enfadado o no. Yo no le veo cara de enfadado, a Fidel hará ahora mismo. El Partido Popular sí, ¿eh? Pero es una iniciativa que el Partido Socialista ha venido realizando desde siempre, estando en el gobierno o estando en la oposición. Creo que el Partido Popular no ha entendido el motivo de esta asamblea de ayer. El motivo de la asamblea, reunión, presentación, X, era presentar el proyecto que el Grupo Socialista, es decir, que el Partido Socialista, tiene de cara a los presupuestos que se van a aprobar de una forma inmediata. Es decir, no hemos presentado el presupuesto, no les hemos dado el presupuesto, no les hemos hecho la inversión, no les hemos dicho lo que se va a llevar fulanito en presupuesto, no. Les hemos dicho las líneas generales que ellos también conocen, porque si hubieran prestado atención en las últimas comisiones de Hacienda, ellos sabrían perfectamente cuáles son las líneas generales. Y luego, sobre todo, también les hemos preguntado a los vecinos qué les parecen nuestros proyectos. Evidentemente, si nosotros tenemos un proyecto de presupuestos que a los vecinos no les gusta, estamos a tiempo de poderlo cambiar. Eso fue un poco el motivo de la asamblea de ayer. Venimos realizándolo desde hace muchos años atrás. Y es un trabajo que se ha venido realizando desde que, por ejemplo, en el mes de noviembre se reunieron, o nos reunimos el Partido Socialista y el Grupo Socialista con las asociaciones de vecinos, precisamente para preguntarles propuestas que luego muchas veces se plasman en estos presupuestos. ¿Qué es lo que les preocupa al Partido Popular? Pues yo lo que creo que es que lo que les preocupa al Partido Popular es que se hablen con los vecinos. Ellos están acostumbrados a decir que no hacemos nada, ellos están acostumbrados a decir que no se hace nada por Medina, pero sin embargo, cuando se presenta a los colectivos en las asociaciones, lo que se hace parece ser que les molesta mucho. Por eso, a mí me hubiera gustado que estuviera aquí el Partido Popular para que me dijeran qué es lo que les ha enfadado o lo que no les ha enfadado. Pero es que creo que es una labor que tenemos que hacer los cuatro grupos políticos. No me veo de mal que un grupo político quiera reunir asociaciones y colectivos y reunirse con ellos. No sé, a lo mejor es que como ellos no están acostumbrados a hacer ese tipo de actividades, a lo mejor es eso lo que les molesta. Vamos a ver dos partes. Hay una cosa que se llama elemental y es guardar el protocolo. El protocolo tiene que ser naturalmente porque los grupos políticos somos representantes del pueblo. Los representantes del pueblo no son las asociaciones, son los grupos políticos. Los grupos políticos deberían de tener el grupo de gobierno la diferencia primordial de dar a conocer primero al borrador, por lo menos el borrador, para que puedan presentar las enmiendas correspondientes. Otra cosa es también que si hubiera sido el grupo socialista el que gobernaba, digo clarísimamente que gobernaba, me parece bien que llamara a las asociaciones porque los propios presupuestos tienen un capítulo muy importante que es el de inversión. Y por lo tanto muchas de las asociaciones pueden prever cuáles son las necesidades más urgentes que puede haber en cualquiera de los barrios para conocerlas y poderlas a lo mejor contemplar dentro de los presupuestos. Pero lo que creo que están enfadados y creo que con razón es porque habéis hecho como los señoritos andaluces, simple y llanamente habéis invitado a la fiesta a quien los ha interesado para hacer el postureo y a mí no me parece justo. Uno lo puede gritar, puede vocear, pero a mí no me parecen las formas. Las formas deberían de ser otras. Primero el ayuntamiento porque somos representantes, tanto el Partido Popular como la coalición a la que pertenezco y lo normal es tener esa comunicación directamente. Después o antes, a mí no me cabe la menor duda que si tú me dices que has reunido a todas las asociaciones para ver el devenir que pueden tener los presupuestos en el capítulo de inversiones, yo no me hubiera enfadado. Vamos, ni me voy a enfadar tampoco por lo que habéis hecho. Pero ahí, desde un punto de vista objetivo, creo que el Partido Popular lleva razón en que habéis ninguneado un poco la labor de los representantes del pueblo. Esa es mi opinión. Otra razón es que estos presupuestos es de dos grupos políticos y por eso se ha retrasado tanto, porque hay reivindicaciones no solamente de las asociaciones, no solamente de los compañeros de partido, como muy bien sabes, Chema, sino que también, pues, Gana Medina o Podemos o como se llamen, porque es que yo de verdad no sé cómo se llaman, pues, tal, harán sus reivindicaciones normales, imagino que serán los que primeros hayan conocido el presupuesto. Y los demás, pues, estamos esperando esas reuniones que nos tenéis prometidas, que ya más o menos ya las tenemos un poco más claras y donde vamos a debatir, vamos a hacer las enmiendas correspondientes y vamos a hacer la actuación normal que hay en un ayuntamiento, y es que todos los grupos políticos que representan al pueblo hagan sus enmiendas. Ya sé que no necesitéis los votos, pero tenéis que respetar, por lo menos, yo creo, por, no sé, hombre, más que otra cosa, por decencia, hombre. Pero yo creo, Fidel, que es que no habéis entendido los pasos que estamos dando. Pero el paso principal es en los grupos. Y tú no estás informado de cuando quieres vienes al ayuntamiento y preguntas, ¿no? No, pero hay personas que no son como yo, Chema. Bueno, y hay personas que no se las ven en el ayuntamiento más que cuando es un pleno. Y esa es la razón, por ejemplo, de la portavoz del Partido Popular. A mí no me puede venir el Partido Popular diciendo que desconocen los criterios generales del presupuesto cuando en los últimos cuatro meses hemos tenido una comisión de Hacienda en cada mes y se os ha explicado perfectamente cómo ha ido. Sabes perfectamente cómo va a ser la liquidación. Sabes perfectamente cuáles son, de dónde se han gastado. Fidel, tú hace una semana estabas sentadito en una mesa en intervención buscando facturas. ¿Qué es con lo que tienes que hacer como concejal de la oposición? Pero bueno, una cosa es el trabajo que tienen que hacer los correspondientes concejales. Uno es de una forma más objetiva, menos objetiva, más trabajada o menos trabajada, con más conocimientos o con menos conocimientos. Y otra cosa son las reglas de juego del propio ayuntamiento. Tú debes de entender y debes de darme la razón en que crees, y estoy seguro que lo crees, en que era mucho más importante haber tenido una reunión, simplemente una reunión, para conocer más o menos cómo se ha hecho este presupuesto. Fíjate, con solamente esa razón, que yo la conozco, pero yo la conozco porque me he sentado en el despacho con el concejal, con la interventora, con el viceinterventor, me he cogido toda la documentación y tal. Bueno, pues sí, yo sé cómo van a ser los presupuestos, ¿cómo lo voy a saber? Claro, pero bueno, eso es distinto. Una cosa es que el trabajo le tenga hecho, o por lo menos casi hecho, porque siempre falta algo, y otra cosa es el respeto a los grupos de oposición. Yo creo que no te cuesta ningún trabajo, Chema, y creo que como representante y portavoz, decir, pues sí, creo que nos hemos equivocado. Es que no nos hemos equivocado. Yo creo que sí, que os habéis equivocado. Es que no habéis entendido el concepto. Nosotros hemos reunido a los colectivos para que nos dijeran qué es lo que necesitan. Nosotros, bueno, pues ahora que ya está el presupuesto más o menos elaborado, incluimos esas necesidades y ya os las presentamos a vosotros. Os habéis reunido porque es una forma sencilla de decirles que les tenéis muy en cuenta. Y se les tiene muy en cuenta, y no puedes decir que no. No sabes tú qué. Y se les tiene muy en cuenta para eso y para todas las cosas. Sabes tú muy bien. El problema viene porque los grupos de la oposición no os habéis reunido y no habéis recogido esas necesidades. Si yo sé perfectamente con qué colectivos se reúne el Partido Popular... Yo no me reúno con ninguno. Y te digo cuáles van a ser las enmiendas del Partido Popular y con qué colectivos se han reunido y cuándo y dónde. Pues sabes más que ellos. Claro. Pues yo no sé. Pues sí. Yo no sé nada, absolutamente nada. ¿Y me enfado yo, por ejemplo, porque la señora Algamoy no se reúna con una asociación a ponerme verde? No. No, yo no sé nada. Ni mando un comunicado. Claro que no. Sin embargo, yo como partido reúno a los colectivos y les digo, esta es nuestra propuesta. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ya está. Parece ser que en ese colectivo tienes hasta ratas de armario, tú ahí guardabas. No, 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 no. Pero vamos a ver, señor Lambas. Es como si mañana van del Partido Popular, una nota de prensa y dicen, es que el PP presenta su proyecto de ciudad a las asociaciones. Y decimos nosotros, bueno, se lo presentéis a las asociaciones, sino al gobierno que es el que la tiene que ejecutar. ¿Y qué? Es su trabajo, como es mi función como partido. Yo soy de la opinión que las cosas sencillas salen siempre bien. Las cosas que se complican son simple y llanamente por dar pie a situaciones que no son normales. A mí me parece que la oposición tiene que tener todo el respeto del Partido Socialista. ¿Y lo tiene? Hasta ahora yo he visto que, por lo menos en lo que respecta a mí, sí que le ha tenido y lo digo aquí. Porque a mí como no me escuecen prendas, otra cosa es... También hay que reconocer las cosas. Por ejemplo, hablo de mí. Yo llevo una serie de asuntos a pleno y os lo estoy comunicando a los portavoces. A la señora Moíno se lo comuniqué en un portavoz que hubo de una asociación en Medina del Campo y a ti te lo comuniqué ayer cuando te pillé, que dije, ¿cómo va a venir Fidel? Se lo comunico ahora. Bueno, yo soy de la opinión que no... Informadas están. Como no podemos hablar de los presupuestos... No, lo que pasa es que lo que no se puede pretender por parte del Partido Popular es que el Gobierno Municipal recabe ideas y se enfaden porque es que no han contado con nosotros. Es que la portavoz del Partido Popular lleva sin pisar por el Ayuntamiento desde el último pleno. Pues igual que la alcaldesa, más o menos. No, perdona, la alcaldesa ha estado estos días y si has estado hoy, la habrías visto. Ha habido suerte. Y ayer ha estado, y antes de ayer también. No, sí, ayer la vi por el carril bici, llevo razón. Y antes de ayer estuvo. Ayer la vi por el carril bici, pero bueno, ya sabes que te digo lo que es. Yo te lo digo en serio, Chema, como persona normal que eres y creo que razonas... Menos mal que soy persona normal. Bueno, y que razonas creo que es más fácil hacer las cosas con sentido que para qué crear un problema. Es una tontería porque si hubiéramos tenido una reunión en los grupos políticos con los presupuestos y luego te reúnes con quien te da la gana... Pero es que los criterios generales ya lo sabéis. Bueno, pero los criterios... No, el único que conoce ciertos criterios soy yo. No digas eso porque no es verdad. ¿Y por qué los conoces? Porque has preguntado y has ido a informarte. Porque trabajó, porque me lo he... Claro, porque trabajas en la oposición como tienes que trabajar. Hay otras, pero hay otras personas que a lo mejor no pueden, no tienen tiempo y entonces hay que facilitarles algunas cosas. Por lo menos el... Que el Partido Popular son ocho. Escucha. Por lo menos yo, mira, yo... Es que estas cosas las llevo muy a... no sé, las llevo muy... Te pongo un ejemplo. En la legislatura anterior, liberados, había solo dos concejales y el Grupo Socialista. Estábamos los ocho concejales mañana, tarde y noche en el Ayuntamiento. Vamos a ver. Es que cuando se quiere, se puede. Bueno, yo creo. No, cuando se quiere, se puede. Yo creo que no se puede criticar. Lo que pasa es que es muy fácil llegar y decir, me enfado porque el Partido Socialista ha reunido a las asociaciones para presentarles sus proyectos. Que es que no es el presupuesto. Que es que eran nuestros proyectos, los del partido. Pero es que somos... Porque muy bien lo has dicho, el presupuesto va dictaminado o va elaborado por las propuestas de dos grupos que conformamos el grupo de gobierno. Es que les hemos presentado nuestras propuestas como partido. Bueno, vale, bien. Es muy diferente que presentar las propuestas como gobierno. Que entonces no lo habríamos hecho tampoco la sede del PSOE. Lo habríamos hecho públicamente en el Salón de Plenos, que es lo que se va a hacer a mediados de mayo cuando se aprueben los presupuestos. Escucha, ¿para qué vamos a hablar de una disyuntiva en que tú no quieres entender que son los representantes del pueblo? Que son representantes de los pueblos. Y los que son representantes del pueblo tienen que tener esa prioridad. Tú no la entiendes, lo que pasa es que no puedes decirlo públicamente. Que tú puedes haber ido ayer perfectamente porque estaba abierto a toda la ciudadanía. Bueno, pues a mí, oye, yo no lo sabía. Lo que sí me llama la atención es que ya ha puesto fecha José María Magro a la aprobación de los presupuestos en pleno. O sea, hasta mediados de mayo no vamos a tener presupuestos. Por la agenda más o menos, es verdad que ha habido una serie de problemas inherentes que no ha sido culpa nuestra, sobre todo los cambios de criterio en las subidas de sueldos de los funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda. Que ha habido ahí una semana, que si sí, que si no, que si sí. Y luego lo ha cambiado y, bueno, se ha tenido que hacer, bueno, pues unas cuentas un poco extrañas que han tenido que hacer intervención. Fidel lo sabe porque ha estado reunido hoy con el Concejal de Hacienda y conmigo también para ver esa agenda y será final a mediados del mes de mayo. También es cierto que hay que entender, el reglamento nos exige que se tenga que hacer mediante un pleno extraordinario. No, sí, ese no es el programa. El programa más que ha venido suscitado por dos temas principales. Uno, la liquidación del propio presupuesto, que hay que saber si es positivo y si es negativo. Esa es una de las razones. Otra de las razones es ver las enmiendas que ha presentado naturalmente el grupo que gobierna con ellos. Que eso también es preceptivo para poder hacer un presupuesto y después, pues bueno, todos absolutamente los concejales llevan presentando ya sus propuestas como jefes de departamento desde el mes de diciembre, creo, ¿no? Sí. Un presupuesto es bastante complicado porque también hay que entender que hasta que no ha dejado, o sea, se ha aprobado la propia ley de que todos aquellos ayuntamientos que tuvieron saldo positivo podían utilizar los remalentes de una forma u otra, que es un tema bastante complicado porque conlleva una inversión, conlleva una inversión bastante importante. Y un procedimiento. Y un procedimiento que hay que respetar, más luego también había que saberlo. Más las consiguientes modificaciones en las bases de ejecución del presupuesto. Luego también hay que entender, pues que, por ejemplo, la Junta de Castilla y León no había marcado todavía el presupuesto para el Ayuntamiento de Medina. Esto no es que quiera defender al grupo de gobierno, no, no. Hay que entender lo que es un presupuesto. Y los ayuntamientos a día de hoy tampoco sabemos la aportación exacta que el gobierno de España va a destinar a los ayuntamientos. Exactamente. Pero que quiero decir, quiero decir que también los presupuestos a veces deben de ser más vivos. Quiero decir, en un aspecto son vivos porque hay mucho, mucho de lo que vamos a presentar que ya está gastado. Eso ya lo digo y lo deben de saber. ¿Esto es crítica o no? No. Lo que pasa es que los presupuestos municipales tienen que tener mayor flexibilidad para poderles empezar a trabajar en octubre y acabarles en diciembre. Pero es algo muy complicado, muy complicado porque normalmente al no saber la liquidación no sabes tampoco la inversión que tienes. Entonces sí que es verdad que se pueden hacer muchas modificaciones. Este, por ejemplo, en el año 2017 se han hecho 52 modificaciones, modificaciones del propio presupuesto. Y eso denota, pues, quizá que las partidas no están lo suficientemente ajustadas. Pero bueno, quiero decir que un presupuesto es vivo. Yo no vengo aquí a poner palos a las ruedas. Nunca me ha gustado. Cuando tenga que hacer una crítica la haré en el sitio correspondiente porque siempre lo he hecho así y lo voy a hacer. Entonces, cuando me parezca que en el plenario tenga que hacer una crítica a los presupuestos, le haré de la forma, con respeto… Pero tú ya estás trabajando, tú ya tienes tu idea de presupuestos, me imagino. No, no, solamente tengo una idea. Y sabrás perfectamente más o menos qué enmiendas vas a presentar. Sí, es que me les he de memoria. O sea, es que me les he de memoria. Es que da la casualidad que el Ayuntamiento de Medellín del Campo tiene unos presupuestos que están escritos. Es que están escritos. Conociendo intervención es muy difícil que se te escape. Se puede escapar una partida, dos, tres. Pero es muy difícil que se te escape un presupuesto. O sea, sabes perfectamente el dinero que vas a disponer. Lo único que no sabes, lo único que podías tener dudas es en el capítulo de inversión si puedes aprovechar los remanentes de una forma o de otra. Y después tienes que… Bueno, puedes proponer al grupo de gobierno que las partidas puedan ir a un sitio o a otro. No nos vayamos en tecnicismos. Es que el presupuesto, tal y como se viene elaborando en todos los ayuntamientos, no solo en el de Medina, de unos años atrás, con todas las modificaciones legislativas que se han hecho, no es… Es que, bueno, y Fidel lo sabe, cambiar el nombre de una partida necesita primero un informe porque la propia Ley de Haciendas Locales te dice cómo se tiene que llamar cada una de las partidas. Es que hasta eso es complicado. Entonces, muchas veces dicen, es que estamos en abril y no tenemos presupuesto. También habéis tenido en el año 2017 muchos reparos. Estoy convencido de que si en noviembre del año 2017 hubieran estado aprobados los presupuestos de la Nación, que no nos equivoquemos, recibimos más casi de la Nación que de la propia Junta de Castilla y León, porque todavía la Junta de Castilla y León nos debe 600.000 euros del acuerdo marco del año pasado, y estamos en abril. Me parece que ya debe menos. Bueno, me da igual de 600.000 que 500.000. Sigue debiendo medio año, de casi un millón de euros que destina el Ayuntamiento a servicios sociales. Claro, todas esas previsiones hacen que se vayan retrasando más, porque lo que se ha ingresado este año figura como ingresos este año. No, no, sí. Un Ayuntamiento, y te lo vuelvo a repetir, yo podría decir aquí, qué sé yo, poder calificar vuestra gestión de distinta forma como lo voy a hacer en el Pleno. No puedo decir que efectivamente se puede trabajar de distinta forma. Yo solamente puedo hablar de cuando sepamos absolutamente, aunque yo ya sé algo, bueno, casi sé todo, dónde van a ir las inversiones, es la crítica, si efectivamente pienso que dónde va a ir ese dinero, que bueno, hay una parte que ya está comprometida, que es una cantidad muy importante, el resto de esa cantidad, si va a ir a un sitio más necesario o menos necesario. Pero esa será una opinión de un grupo político, igual que el PP hará la correspondiente crítica si cree que el dinero que vais a invertir, por ejemplo, en la calle Juanito, pues tiene que ser en otro sitio que es más necesario, o en otra actuación mucho más necesario. Eso, bueno, en política eso es normal y además nadie se puede escandalizar. Lo que no es, o sea, lo que yo digo siempre que no se debe de criticar es tener un presupuesto vivo. O sea, eso lo he dicho desde que tengo uso de razón, aunque no hace mucho tiempo, pero desde que tengo uso de razón siempre he dicho un presupuesto es algo vivo, no podemos decir la partida 19 dice 19.000 euros y no hay solución. No podemos decir eso porque no sabes lo que te va a pasar mañana. Tú imagínate. Y tenemos que entender que es que es un presupuesto de un año. Claro, claro, claro. En un año hay muchas modificaciones. No puede pasar cualquier cosa. Y muchas situaciones como la que hemos tenido este año, que hasta hace dos días estábamos subiendo y diluviando y diluviando, pues a lo mejor, claro, evidentemente no se puede decir, no, es que tú te has pasado en 10.000 euros de la partida 19, ya, pero es que me he pasado en 10.000 euros de la partida 19, porque he tenido que estar dos meses achicando agua de una calle que se ha inundado. No, claro, ¿por qué? Pues porque ha llovido más que el año pasado. Bueno, yo creo que debemos de rematar que habéis perdido un poco, voy a decirlo, habéis hecho un postureo con las asociaciones. No, no es un postureo con las asociaciones, es una reunión como las que hacemos cada tres o cuatro meses. Bueno, pero habéis olvidado un poco lo que es un poco lo que tiene que ser un ayuntamiento. El Partido Socialista FIDE nos hemos reunido con las asociaciones y los colectivos cuando lo hemos necesitado. Y ahora, a finales de año pasado nos reunimos principalmente con las asociaciones de vecinos para que nos dejen a sus necesidades y ahora hemos querido convocar a todos los colectivos. ¿Algunos han ido a otros? No. Les hemos mandado por el correo electrónico que figura en el registro oficial de asociaciones. Pues bueno, hemos hecho esa convocatoria, se ha podido hablar un poco, conocer inquietudes y eso no es, yo creo, una forma de decir, es que no sabéis ninguna idea de la oposición, es que la oposición debería también de hacer ese trabajo y no le hace. Bueno, pues si no le hacen no es mi problema, es problema suyo, ellos sabrán cómo trabajan. Ellos tendrán una forma de trabajar como es normal y el Partido Socialista tiene otra forma de trabajar y cualquiera de ellas es respetable. Lo único que estamos hablando es de una situación que es anomala, que es precisamente que aquellos que somos representantes del pueblo deberíamos de haber sido los primeros en tener la deferencia por parte del equipo de gobierno de contarnos primero los presupuestos y después de eso, de las enmiendas que se hagan o no se hagan, pues después efectivamente reunirse con las asociaciones, con los que queráis, como si queréis hacer un plenario en medio de la plaza. Vamos a ver, Fidel, hace un rato has dicho que tú conoces perfectamente detalles del presupuesto. Has venido, has preguntado y se te ha contestado, ¿no? Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Y se te ha contestado. ¿Por qué el Partido Popular no conoce detalles del presupuesto? Porque siendo ocho concejales, no han pasado por el Ayuntamiento a preguntar cómo van los presupuestos. Oye, yo no sé si hay igual, ¿tú crees que no han pasado? No, no han pasado, vamos a ver, es que no han pasado. A lo mejor soy distinto. Vamos al registro y vemos cuántas peticiones ha hecho en el último mes el Partido Popular. No, no, no. Si no ha hecho ninguna. Si el último registro que ha presentado ha sido la moción. Bueno, yo dos o tres, pero vamos, que yo tampoco me gusta. Pero has estado, has subido, has estado, el otro día pediste ver las modificaciones presupuestarias del año, hace dos semanas. Y ahí estuviste, es una mañana que me hacía mucha gracia, le decía a Fidel, esto ya era broma, te voy a hacer una foto y le voy a subir a Facebook para que vean cómo trabaja Fidel en una mesa pequeña viendo facturas. Pero el Partido Popular no ha pedido todavía, con ir al Pleno, presenta una moción, me enfado cuando me quitan la palabra porque me paso el tiempo y lo subo al Facebook. Y mando notas de prensa con falta de ortografía. Me da un poco de rabia que no esté el Partido Popular para contestar, pero quiero también hablar de otro tema, porque ellos también presentaron una crítica precisamente sobre el tema de la recuperación de la Iglesia del Simón Ruiz. Dijeron que el Partido de Gobierno estaba alardeando de haber conseguido precisamente esa recuperación y que se había quitado ese éxito, quizá, o esos puntos a la Asociación Amigos del Museo y del Patrimonio. Hombre, yo entiendo que el Partido Popular no quiera que se arregle la Iglesia del Simón Ruiz porque eso implicaría que el Grupo de Gobierno hace sus opciones. No, el Partido Popular no quiere que se hagan las cosas porque así el discurso que tienen, ya caduco, de que no se hace nada por Medina, es falso. Y ya está. Vamos a ver, el Partido Popular lleva esa política. Decir que el Hospital Simón Ruiz, que se ha arreglado y no gracias al Ayuntamiento, vale, pues entonces, ¿quién se ha reunido con la consejera más que la alcaldesa, la concejal de Cultura, la concejal de Presidencia y yo mismo, que he estado hasta en dos reuniones, para hablar precisamente del Simón Ruiz, en una para hablar también de la Iglesia de Rodilana y en otra del retablo de la capilla de las angustias de la colegiata? Pues oye, yo... Yo no he visto... Yo imagino que el Partido Popular tiene línea directa. El que no la tiene soy yo, así que no puedo contestarte a eso. Claro, y ¿qué lo ha conseguido? ¿Las gestiones del Ayuntamiento? Yo solamente he oído una crítica y yo no tengo por qué venir a defender a nadie. Yo solamente he oído una crítica y a mí me parece una crítica bastante constructiva. La única que he escuchado es que ha habido una agrupación y un arquitecto que había hecho un proyecto en el que se ha basado el director general de Patrimonio para poder pedir a la Junta el medio millón de pesetas que nos ha concedido. Es verdad que también este proyecto ha pasado por el uno y medio cultural. Y eso es de agradecer, porque hay asociaciones que tienen un calado cultural en medio del campo muy importante y que han conseguido cosas que han tenido que tener también el respaldo del propio Ayuntamiento. No se puede arreglar la espadaña de la iglesia que está justamente en la parte trasera y que se ha solucionado el problema para que no se caiga, sino hay primero un proyecto que es un proyecto que nos regaló un arquitecto de Medina del Campo. Es verdad que la intervención de esta asociación cultural que estuvo en la Junta con el propio director general abrió las puertas para una subvención de 60.000 euros en un principio y que después ha seguido trabajando y que nosotros como Ayuntamiento tenemos que agradecer. Sí, pero eso no quita que digan que el Ayuntamiento no tiene nada que ver en esto. Si no tiene nada que ver, pues cuando no se hace. Yo sí tengo que hacer una crítica siempre. Lo primero que pregunté, a mí se me ha dado una contestación y punto. Yo pregunté, ¿cómo estos señores no están invitados? Y a mí me dijo Raquel, Alonso, están invitados. Fidel, te aseguro que están invitados para haber estado en la firma del protocolo. Y yo digo, bueno, pues hombre, me extraña mucho que una asociación tan importante y que ha hecho un trabajo tan fenomenal para que fomento, bueno, no fomento, el uno y medio cultural más el medio millón de la Junta se haya conseguido para el Hospital de Simón Ruiz. A mí me parece un logro muy importante donde hemos tenido que ver, o habéis tenido que ver, mejor dicho, no me voy a apuntar yo nada porque no me gusta apuntarme lo que no hago. Habéis tenido, porque todas las cosas que hace cualquier tipo de asociación o cualquier colectivo o cualquier propuesta que yo pueda hacer, tiene que ser a través del ayuntamiento. Si es que no se puede hacer de otra forma. Lo primero que nos exigieron, que creo que lo irías a comentar, oye, no os podemos dar nada porque es una propiedad privada. Hemos tenido ese problema durante muchos años. Durante muchos años. Y al final, pues sí, efectivamente ha sido el propio ayuntamiento quien ha podido resolver el problema con la fundación, sobre todo con los patronos, en donde una de las figuras de ese patronazgo en la propia alcaldesa, al decir, oye, o hacéis una cesión al propio ayuntamiento o no podemos recibir ni un euro. Pues esa es una gestión del ayuntamiento, en la persona de quien tiene que hacerlo, que es la alcaldesa de Medina del Campo. Pero, mira, Fidel. Que haya gente que confunda las cosas, bueno, pues que las confunda. Yo voy a lanzar una reflexión, además una reflexión en voz alta. Aquí en Medina del Campo se ha descuidado mucho el patrimonio, siempre. Aquí se han dejado perder oportunidades importantes como el 1% cultural de la Olimpia, como el 1% cultural del Palacio Quintanilla, etcétera, etcétera. Eso hablamos ahora. Aquí se han dejado perder oportunidades muy importantes. Y sin embargo, ahora que hemos tenido la oportunidad, porque no vamos a confundir churras con merinas, una cosa es lo que se ha firmado el otro día, y otra cosa es el 1% cultural del Hospital Simón Ruiz. Lo que se ha firmado el otro día es el protocolo que hay entre, por un lado, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, por otro lado, la Fundación Simón Ruiz, propietario del inmueble, y por otro lado, el Ayuntamiento de Medina del Campo, para promover la restauración y conservación del edificio en el que se encuentra la iglesia del Hospital de Simón Ruiz. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues de dotarle de un espacio cultural, turístico y empresarial. Y luego está la otra parte, que es el 1,5% cultural. Ese 1,5% cultural, que es del Ministerio de Fomento, que está dedicado a arreglar una parte del Hospital Simón Ruiz. Todo eso es lo que se va a actuar en este año 2018. ¿Vale? Pero de ahí a decir que es que el Grupo de Gobierno no ha tenido nada que ver, pues hombre, que me venga a mí el Partido Popular y me diga que han hecho ellos por el 1% cultural que destina, por ejemplo, el Ministerio de Fomento. Cuando la solicitud fue del Ayuntamiento, el proyecto ha sido del Ayuntamiento, las negociaciones la han hecho el Ayuntamiento y la autorización es al Ayuntamiento. Bueno, hay que ser sinceros. Como no estoy de acuerdo contigo en una cosa, la voy a aclarar. Pero que no quieran echar por tierra el trabajo. ¿Por qué es que no están echando por tierra el trabajo del Gobierno? Están echando por tierra el trabajo de un municipio. No, mira, yo no tengo esa opinión contigo. Has dicho dos cosas que no son verdad. Entonces, te las voy a decir. Lo del Teatro Olimpia, con el 1,5% cultural, se aprobó por el propio Ministerio de Fomento. Igual que ahora, ha destinado 6,8 millones de euros para distinta recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico en Castilla y León y Medina del Campo, se lleva la cantidad que todos hemos comentado. Cuando lo del Teatro Olimpia también estaba concedido, 3 millones de euros. 3 millones, no llegaba, 2 millones, no sé exactamente la cifra. ¿Y qué pasó? Pues te lo voy a contar, Chema, porque creo que lo debes de saber. Esa cantidad estaba concedida. El proyecto estaba presentado. El 1,5% también estaba aprobado por el Ministerio de Fomento. Pero ganó las elecciones el Partido Socialista. En aquella reunión, yo estaba en el Ayuntamiento de Medina del Campo, era el primer teniente de alcalde y fuimos Crescedio Martín Pascual y yo. Y quiero que lo sepas porque es bueno que se sepa la verdad. Y a través de un primo carnal mío que se llama Jesús, Jesús Sánchez Lambás, de algún nombre y apellido, para que veas que no tengo ninguna dificultad, que da la casualidad de que es cuñado de Rubalcaba. Esto vimos que nos facilitara la posibilidad de poder hablar con el propio Ministerio de Fomento y hablamos con el director general. Y sabe lo que nos dijo, que el Partido Popular había destinado una cantidad, una cantidad importante, mucho más de 6,8 millones en el presupuesto para la recuperación y puesta en valor, y que esa partida no existía. Eso nos dijo el director. ¿Y por qué no existía la partida? Pues no existía porque, como tú comprenderás, cuando va un concejal de pueblo, como nosotros, que somos dos concejales de pueblo, y podemos decirle, ¿y qué significa eso? Si lo tenemos aprobado, como dice usted, que el propio Ministerio de Fomento no tiene los recursos sociales y les ha gastado. Si usted se pregunta, si lo tiene usted al Ministerio, al anterior director general o al anterior Ministro de Fomento. No, nos engañaron, nos engañaron. Nos engañaron por intereses espurios, que siempre hay, que también nos habrá pasado a vosotros. Vamos, no hace falta que yo te lo diga, que eso se ha pasado con la residencia. ¿Qué se ha pasado con la residencia? No, perdona, lo mismo que nos pasó a nosotros justamente con el 1%, con el 1,5% cultural. Esta es la misma razón, la misma exactamente. Podrás disfrazarlo de camello, podrás disfrazarlo de elefante. Podrás disfrazarlo de lo que quieras, pero la verdad tiene que perdurar y tiene que ser la realidad. Aquella fue una jugada para, porque hubo una persona, en Medina ha habido otras personas que han hecho mucho daño a este pueblo. Mucho daño a este pueblo. Una fue una, una persona que consiguió hacer la primera moción de censura en Medina del Campo, metiéndonos en un laberinto que no hemos salido, casi, todavía tenemos todavía reminiscencias de aquello. Otra persona que hizo mucho daño en Medina también fue del Partido Socialista, que fue la que hizo huir de Medina del Campo a... Pero di nombres. Sí, sí, ya te estoy dando nombres, te estoy dando nombres, te estoy dando nombres. No estás diciendo nombres. No están en política. Chema, cuando no se está en política, no se deben dar nombres, la gente es muy inteligente. Y la tercera es la persona que, por ejemplo, hizo una rotonda ilegal, ¿no? No, 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 no me re... Pensaba que los que han cometido delitos no han hecho daño a Medina. Me refiero a personas que, sin saber el por qué han hecho tanto daño, uno de ellos fue esa persona que consintió una moción de censura en un momento determinado sin ninguna razón, otra fue otra persona que estaba en el Partido Socialista, que iba como candidata del Partido Socialista y que consiguió que el padre... ¿Paco se llama? El padre, el que tiene eso de los niños, ya lo diré, se me ha ido de la mente, el que tiene la cosa de los niños, que recoge todos los niños que no tienen... El padre Ángel. El padre Ángel, hombre, Paco, digo yo. El padre Ángel, con una inversión muy importante para Medina y que la asustó políticamente en Madrid, esa persona, y otra persona, la más reciente, que fue la que consiguió que gobernárais vosotros. Pero esto son cosas que pasan, que son hasta naturales porque sí... Y la cuarta, como digo yo, el que se ha metido dinero en el bolsillo, ¿no? Bueno, pero tienes que demostrarlo. Bueno, perdona, ahí está la sentencia. Pero la sentencia es... Ahí está la sentencia. Esencial, sí, pero por un... Condenado a cárcel. Por un caso... Da igual, condenado... Bueno, da igual, pero por un caso administrativo. Es que tú has dicho que se ha llevado dinero. Vamos a ver aquí... No, ahí está la sentencia. En fin, ahí no hay nada más que un caso... Una condenada a dos años de cárcel por un delito de prevaricación, coche y malversación de fondos. Malversación de fondos, no. Prevaricación, da igual. Prevaricación. Prevaricación. Pero ese es otro tema que no vamos a entrar. Claro, no vamos a decir que esa persona no ha hecho mucho daño a Medina. Pero ¿cómo voy a decirlo? Si yo el más interesado soy yo. Si el que más daño ha hecho ha sido a mí. Físicamente, moralmente y políticamente. ¿Cómo no me vas a decir a mí que no me gustaría decir...? Pero si estás hecho un tronco. Bueno, estoy hecho bien, pero he podido estar muy mal. O sea que, cuidado, porque tú sabes cómo se va a segar la cosecha este año. No. Pues con una sierra, dos personas, así. Pues los troncos van a ser duros. Vamos a ver las cosas de forma realista. Las reales carnicerías hemos podido aprovechar. El 1%. El 1% de cultura. El hospital de Simón Rey necesita una inversión de 13 millones de euros. Coño. Pero vamos poco a poco. Y vamos a decir que vamos a empezar al revés. Porque lo que teníamos que hacer es un gran proyecto y decir, vamos a hacer la primera fase, la segunda fase, la tercera fase. Y no lo estamos haciendo así, Chema. Es mi única crítica. No, 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 no. Se está haciendo como están marcándose los convenios entre la Fundación y la Junta. Pero si lo hemos marcado nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Se está arreglando primero la iglesia y paralelamente a otra parte de él. ¿Cuál es la parte menos deteriorada del propio hospital? La parte donde estuvo el hospital. Pero si es que lo hemos marcado nosotros. Eso no es un proyecto. Porque hay que empezar a dar el tema. Además, eso no es un proyecto. El proyecto tiene que ser integral. Ya, pero cuando no hay 13 millones de euros para pagarlo, ni en 4, ni en 5 años, habrá que ir poco a poco. Pero tendremos que tener un proyecto integral de recuperación del hospital. Fidel, tú en tu casa dices que tienes que destinar 100.000 euros a arreglar tu casa y dices, bueno, pues empiezo el año con la cocina, que es lo que más apaño me hace. Pero es que la cocina ya la tengo montada, pero es que el edificio no la tengo montada. Claro, pero tú coges y piensas, bueno, pues lo primero que arreglaré será la cocina, luego arreglaré la habitación, luego el cuarto de baño, y luego ya los pasillos, que es lo que más inmediatamente necesito utilizar. Y luego ya me meto con el patio. Sabes tú que está la historia del hospital de Asimol Ruiz a través del disparate de la escuela-taller. Esto ha sido comentado por activa, por pasiva y hasta por perifrástica. Se ha hecho un deterioro total de un edificio y de una rehabilitación integral. Se ha convertido justamente, iba a decir, en los seres de Andalucía. Y te lo digo en serio, te lo digo en serio. Se ha convertido prácticamente en los seres de Andalucía, en lo del hospital de Asimol Ruiz. Y algún día haremos un debate serio y diremos dónde se ha ido todo aquel dinero. No se ha ido en nada, ni se ha rehabilitado nada, ni se ha hecho nada. Y fue una cantidad bestial, aquella que se utilizó para enseñanza de chavales que querían aprender un oficio. ¿Y la que se utilizó para hacerle otro parador? Sin poner nombre. ¿Qué parador? El que se iba a hacer ahí en el Simón Ruiz, que se vendió a vos muy platillo. El parador de Simón Ruiz fue simple y llenamente vender una idea. Luego no salió por la subvención eso porque los propios empresarios no tuvieron la oportunidad de poderla hacer. Porque su inversión era tan grande, tan grande, que se acobardaron y dejaron el proyecto. Bueno, miento, ni siquiera tuvieron la amabilidad de decirle al ayuntamiento y comunicarle al ayuntamiento que ya no podían con ello. Que eso también hay que decirlo. Pero bueno, era una posibilidad de que la inversión privada pudiera trabajar ahí. Y eso no podemos criticarlo. Otra cosa es que luego saliera mal debido a la crisis, debido a los problemas, etcétera, etcétera. Pero no podemos criticar eso. Lo que podemos criticar es que tenemos un edificio emblemático, que puede ser un recurso turístico, que puede ser además un edificio muy bien, que si se utiliza muy bien, puede ser un foco atrayente para mucha gente y que necesitamos un proyecto integral. Que ahora hemos hecho, llámalo un parcheo. Pues chico... No, vamos, Fidel, tampoco quieras echar... Que no, 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 no. Vamos a ver, se ha hecho lo que se ha acordado con la Junta de Castileón, que no nos olvidemos, es la competente en todo este tema de patrimonio. Pero vamos, poco a poco, te digo lo mismo, es como si tú mañana necesitas hacer una gran inversión en tu casa y lo primero que arreglas es la cocina. Ya, pero es que mi cocina está dentro de una casa que ya está hecha. En cambio, el hospital no está hecho, el hospital no está hecho. Gracias a los dos, a Magro y a Lambas, por estar con nosotros esta mañana en nuestro debate. Y por supuesto que sí, obviamente nos ha faltado la visión de Gana Medina y del Partido Popular. Han perdido su oportunidad, la que les dábamos en esta casa.